El director jurídico de la comuna, Arturo Altamirano, tendrá que presentar al cabildo una relación de los juicios que el gobierno de Benito Juárez ha enfrentado en las dos últimas administraciones, así como el estatus que guardan, pues hay una presunción de que hubo contubernio entre funcionarios y particulares, informó la regidora a Olivama Torres Bui. Dijo que el miércoles pasado una comisión de regidores se entrevistó con el director jurídico para solicitar un informe preciso sobre el número de juicios que han llevado la comuna en las administraciones pasadas y presente, los que ha perdido y las razones, pues al parecer hubo varios casos de omisión en donde los abogados del gobierno no se presentaron a las fechas de audiencia provocando que los casos se perdieran. De hecho, comentó que se afirma que más de la mitad de los juicios que ahora están en proceso prácticamente estarían perdidos, pero eso lo informará el jurídico una vez que tenga el análisis. A Olivama Torres comentó que se instruyó al jurídico para que sea cual sea la deuda de los expolicías salgan las gestiones para saldarla de manera inmediata y no pase como los casos que se arrastraban desde la administración de Magalia Chatzolís o Juan Ignacio García Salvidea, que por no pagarlas en su momento el monto se elevó al infinito. Con imágenes de Rodrigo Tacú para Notivision, Patricia Vázquez.